¡Hola, viejo! ¡Pá! ¿Qué es lo que se llama? ¡Dale, te dasa! ¡Bem, vá! 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 que tú continúas bien, continúe que tú continúas bien, vamos atrás, vamos atrás. Vamos atrás. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. ¡Suscríbete! 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 ¿A Silvana? No, la Silvana fue con ellos. ¿A Silvana fue con ellos? No, 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 no. ¿A Silvana 2? Sí, ella va a llevar dos ahora. ¿Quién subirla? No, ella ya hace eso a brincar. ¿Vale a ser aquella a brincar? No, no, no. ¿Qué tal si fuera suerte? ¿Su amor? ¿A Silvana? ¿A Silvana? ¿A Silvana? ¿A Silvana? ¿A Silvana? ¿Has de tratar de esto? ¿Cuál? ¿De acuerdo? ¿Estás habituada? ¿Aquilo es 12? ¿Es 12? ¿Sí? ¿Que? ¿No somos más que nadie? Es la primera vez que ella va a meter esto en la esquina. ¿Ea es? ¿Ea es? ¿No? ¿Ela vio cuando fue de la máquina? Está por la máquina y no vio por aquí. Es por ahí, ¿eh? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿De qué se quedan? ¡Ah, qué calor! ¡Eche fresco! ¿Vou a ver agua? ¡Paró! ¡Vou a ver agua! ¡Estoy seco! ¡Respera, respira primero! No, beba agua para respirar después. Esa es mi amiga, esa subida es mi amiga y la de Mária. Y va, están explodidos. Un ojo está a frente. Está limpinho, olha que limpinho que está. Los gajos del VTTM. Los gajos. Ahora no van para aquel monte. ¿Y ya fueron para los picotes? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ah, sí, de Pinguela. Estánimas de Pinguela. Sí, ya se dieron quejas de ellos también. Y cualquier día va a ser visto. Opa, ¿esto es una parbuícha? Por un lado. Por un lado. ¿Están a limpiar cara? Está bien, pero no es de ellos. Está bien, no es de ellos, pero también es de quién? Está dispropiado, esto es de cámara. No creo que no. No creo que no. Creo que es el HPDR. No hay nada. Yo voy a tirar las calzas. No me molhó. No fue dentro. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Este gajo es de más potas! ¡No, no! ¡Qué bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡Mas es por eso que nos gusta de tu compañía! ¡Ay! ¡Seule! ¡Ole! ¡Ole! ¡Aque es el móvil! ¡Dámonos sacos! ¡Vamos a arrastar! ¡Vamos a arrastar! ¡Vamos a arrastar para casa! ¡Sempre para direito! ¡Sempre para direito, no convén a desviar! ¡Vamos a arrastar! ¡Nos vemos! ¡No vemos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!